Hola amigos de Youtube, este es otro video para el canal, bueno en esta ocasión les voy a enseñar a samplear en Asit Pro, como se lo tenía prometido. Bueno lo primero que debemos hacer es crear un nuevo proyecto. Después buscar una base o una música, bueno en mi ocasión es una base. Bueno ya cuando tenga la base montada en Asit Pro, nos vamos a darle doble clip al volumen, y después al número que salga ahí, después al nombre del archivo, y lo pone el one shot. Y ahora buscamos el jingle que le vamos a poner, en mi caso es, el del regaetón. Ya cuando tenga el jingle lo movemos a Asit Pro. Gracias. 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 Damos un cuadrito y lo ponemos en más 9 o como se escuche mejor. Gracias. 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 No olvides de darle like y poner el video favorito y suscribirte. Chau chau.